A veces la duda me quiere vencer Pero en ti encuentro fuerza y poder Aunque no vean el camino hacia el final Sé que contigo todo es real Cominando en fe no es real Cominando en fe en ti puedo confiar En cada paso tu amor me guiará Aun en la oscuridad yo no temeré Pues tu luz siempre me sostendrá Cominando en fe en ti puedo confiar En cada paso tu amor me guiará Aun en la oscuridad yo no temeré Pues tu luz siempre me sostendrá Voy caminando en fe guiado por tu luz En cada paso pero tu verdad Jesús aunque no vea el fin confío solo en ti Mi vida está en tus manos no temeré Caminando en fe en ti puedo confiar En cada paso tu amor me guiará En cada paso tu amor me guiará Aun en la oscuridad yo no temeré Pues tu luz siempre me sostendrá Voy caminando en la oscuridad Voy caminando en fe guiado por tu luz En cada paso veo tu verdad Jesús Aunque no vea el fin confío solo en ti Mi vida está en tus manos no temeré Caminando en la oscuridad yo no temeré Caminando en fe en ti puedo confiar Y puedo confiar En cada paso tu amor tu verdad Jesús Aun caminando en fe guiado por tu luz En cada paso veo tu verdad Jesús Ven cada paso veo tu luz Y pero solo me口ra no temeré En la oscuridad求 Est Winey Y tú tu verdad Se один Faux Ser Estados ối